¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, esta es la emisión de Nicanas, la experiencia tolteca. Tenemos a Raimundo Mendoza. Raimundo, bienvenido. Gracias, Vicente. Y pues este día vamos a comenzar. Un tema que es álgido porque confronta la visión europea con la visión ancestral de los pueblos indígenas que a través del machismo importado de Europa se comienza a devaluar todo lo que representa la mujer, todo lo que es su quehacer, su proyección espiritual, su proyección intelectual, su desarrollo físico, su desarrollo económico y la mujer va quedando no en un segundo plano sino por ser indígena va quedando en un plano menor, más abajo de la esclavitud. Y es una experiencia que pervive hasta nuestros días donde la mujer indígena comete el delito de ser mujer, de ser indígena y de ser pobre. Por estos tres elementos no se les toma en cuenta y pues tristemente la mujer indígena es vilmente explotada. Ahora, ¿por qué es álgido? Cuando hay algunas mujeres que tienen un desarrollo académico pero no humano, no espiritual y entonces las mujeres indígenas para ellas son algo de lo cual no se debe de hablar. En muchas ocasiones me he topado, yo les digo las feminazis porque son mujeres que atienden a su propia visión, la visión europea del intelecto pero no la visión del trabajo interno que desarrollan las mujeres. Por ejemplo, hace un momento se estaba hablando de los sueños los sueños y la mujer indígena a sus hijos es la primera que le enseña a soñar le enseña a entrar a la gran memoria cósmica una memoria que continuamente está creciendo que continuamente permanece en evolución entonces, por ejemplo, nos remontamos aquí a la época olmeca en el nacimiento de los olmecas tenían una visión que consideraban, por ejemplo, a sus gobernantes primero, una divinidad una divinidad en el sentido no académico porque los académicos dicen eso no existe y niegan una serie de experiencias y acciones que salen de esta realidad cúbica donde viven y si fuéramos a remontarnos a millones de millones de años pues algunos preguntan cuál es el origen de la humanidad algunos sostienen que fuimos creados otros que somos increados y que fue nuestra propia conciencia a millones de eones o sea, de eternidades que creamos y apareció un primer ser que entra a una batalla pero ese ser es un ser dual que entra a una batalla que son los eventos de la existencia y trae consigo todo el conocimiento del cosmos y comienza a generar un por decir vida en la tierra al generar vida en la tierra estos primeros seres se les consideró divinos y va descendiendo simultáneamente al otro plano que es gobierno el gobierno como ellos lo entendían que hoy conocemos como el altépetu que es lo que une una comunidad donde trabajan todos colectivamente no tienen nada más la propia intención individual sino el trabajo colectivo entonces viene el gobernante abajo resurge también el sacerdote y debajo del sacerdote el masehual o el hombre el hombre y mujer entonces tenemos cuatro niveles que hoy los investigadores tratan de separar por ejemplo lo que se considera mítico el mito lo que es la visión que nos trasciende no en el sentido peyorativo sino en el sentido de conocimiento ellos ven que son cosas separadas quieren separar lo que lo que la propia experiencia de los de nuestros pueblos ancestrales vivió como una experiencia unificada entonces para ellos no había separación entre el ser divino y el ser humano sino era una misma una misma era un campo unitario y que se manifestaba a través de diferentes cosas por ejemplo el ser humano la mujer le enseña al niño las diferentes plantas las diferentes disciplinas porque de quien obtiene el primer conocimiento es de la mujer o sea sea niño o niña de quien obtiene el conocimiento de la mujer le enseña a dormir le enseña a soñar le enseña a no tener miedo de pasar los umbrales le enseña el alimento y en épocas remotas pues se utilizaban algunas plantas para apoyar ese desarrollo ahora esas plantas van toman dentro de 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 estos pueblos van o van a tener una por decir una asimilación que no los intoxica sino que se hacen en el centro es el de en el centro del huipil el huipil va a representar todos los lados del universo y el eje es la cabeza de la mujer que es la cabeza de maíz que es la cabeza del universo entonces la la mujer transmite al niño la historia y el niño todos los días que vea que el huipil recuerda su propia memoria cósmica y de alguna manera van siendo preparados para ser gobernantes para ser sacerdotes con una historia que conocen y la recuerdan por ello no se pierde ese conocimiento desgraciadamente nuestros sistemas actuales nos han obligado desde la desde la llegada de los invasores que no colonizadores nos obligan a retirarnos de todas estas prácticas se nos prohíben bajo amenaza de muerte etcétera y se va inhibiendo este conocimiento que guarda la sabiduría tan así es entonces vamos a entrar que los el pueblo olmeca por ejemplo decimos los olmecas como cultura madre tienen presencia en distintos lugares sus vestigios se les denomina etapa olmecoide su cosmovisión y conocimientos fueron transmitidos y heredados a la cultura tolteca como es la cuenta larga de tiempo entonces ustedes ya han visto esta cuenta larga de tiempo que llega a contar cuarenta mil cuatrillones de años entonces ustedes hubo estos seres que se trasladaron en esa experiencia de conocimiento guiados por su madre al a lo que es el el conocimiento cósmico y esa memoria es tan perfecta que la pueden cuantificar no solo es cualitativa sino cuantitativa es decir desarrolla la figura desarrolla la cuenta desarrolla el color la luz todo lo que contiene la plasman porque los olmecas transmiten su cuenta larga a los mayas y a los diferentes pueblos le transmiten este conocimiento y es tan perfecto que bueno hoy todavía están discutiendo que si es cierto que ellos llegaron a contar tanto y para qué no tenían que hacer por qué lo hicieron cómo lo hicieron y luego la exactitud esa exactitud para contar billones de veces la edad del universo entonces díganme ese conocimiento y tomados de la de la de la madre de su mano para dormir entonces hoy la madre la pone en una carriola al niño y el espincle va por allá no la madre la llevaba en su espalda lo llevaba para que escuchara el ritmo de su corazón y le decía escuche el ritmo del corazón porque es el ritmo del cosmos entonces la madre le contaba esta historia al niño y el niño la recordaba y entre más iba madurando en su etapa por ejemplo al ser un gobernante o podía ser una niña porque esta historia de que los gobernantes eran exclusivamente hombres en el sentido sexual no es cierto es una falacia por eso tenemos que hablar de que existieron mujeres gobernantes y también lo existieron entre los olmecas pero esta es una historia que van a ir contando y se va a ir contando en nuestro pueblo la mujer como centro como rectora como maestra como guía entonces ustedes imaginen el canto de la mujer cuando el niño a través de lactar por ejemplo imagínense una mujer que estaba acostumbrada a tomar cierto tipo de plantas y luego lactaba esa lechita y esa lechita que es la vía láctea tomaba el bebé y ese niño o esa niña tomaba ese conocimiento lo mamaba por eso decimos que aquí el que es perico es donde quieres verde quiere decir que mamaba el conocimiento y le está cantando y ese canto de la madre porque además hay algo que se va a descubrir con el tiempo las lenguas tenían una una medida matemática al ser pronunciada el sonido era inductor y llevándolas a niveles muy profundos ese bebé quedaba dormido ustedes imagínense las diferentes horas que dormía el bebé luego sobre la noche cuánto conocimiento iba acumulando luego en la mañana todavía se acostumbra en algunos pueblos por ejemplo entre los huicholes los rarámuris el contar por la mañana los sueños en reunión ¿para qué? porque el sueño es una enseñanza no es tiempo perdido hace rato decíamos dicen en un teomostli no pierdas el tiempo ni tuyo ni el de nadie ni siquiera dormido es decir los abuelos y las abuelas enseñaban que dormidos teníamos yo no le diría estudiar solamente como dice estudió sino estar viviendo esa experiencia de el cosmos y regresar con esa experiencia y transmitirla compartirla entonces ustedes imaginen por ejemplo ustedes han visto al señor de las limas más adelante lo vemos que tiene un niño así que está muerto y se la direce es una de las figuras más bellas que se hereda de la cultura tolteca pero también es la planta de maíz que la tienen porque van a enterrar esta planta de maíz en un niño o una niña se entierra y es en la muerte la sustancia germinal entonces para los antiguos decían ellos que la muerte y la vida eran idénticas que no había diferencia porque cuando tú lograbas traspasar el umbral de la muerte con conciencia o en conciencia llegabas a una quietud que lo que lo que más encuentran parecido en la vida actual pues valga la redundancia el orgasmo y el sueño conjunto entonces cuando llega a ese estado de que nada te preocupa nada te entristece no estás súper alegre no estás en una quietud con conocimiento así ellos decían que ibas trascendiendo la vida y la muerte y cuando esa memoria de conocimiento permanecía tú regresabas en lo que tú deseabas para enfrentar tus propias batallas entonces dicen te transformas en semilla cósmica porque decían que en el cosmos estaba flotando una las semillas que eran las que